Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Veamos las noticias de esta semana. Comenzamos con un grupo de noticias amplio de Fashionnetwork.com La Alianza de Diseñadores del Perú destaca la artesanía y las fibras finas en su primera edición digital. La Alianza de Diseñadores del Perú presentó el sábado 11 de julio las colecciones de sus 18 diseñadores y marcas en un evento con duración de una hora. La pasarela comercial de Invidiable Fluidez presentó con puntualidad las cápsulas y colecciones de los diseñadores en formato pregrabado y HD. Tenemos también una semana virtual de alta costura rica en aprendizaje. París ha hecho borrón y cuenta nueva con su primera semana de la moda digital esta semana, centrada en las colecciones de alta costura para la temporada otoño-invierno 2020-2021. Esta primera inmersión en la web para las casas parisinas resultó muy interesante, reflejando de manera singular a través de la moda y los diferentes looks de los diseñadores la situación actual. Esto es de un mundo cambiante, magullado por la pandemia del COVID-19 y más consciente de las diversidades, aspirando así a un cambio. De la misma página, FIMI pospone sin fecha su edición festival con la vista puesta en los compradores de Latinoamérica. FIMI, la Feria Internacional de Moda Infantil, iba a celebrarse a mediados de julio en Feria de Valencia. A causa de la compleja situación internacional derivada del coronavirus, el evento se pospone sin una fecha concreta en el horizonte. En otra noticia, la diseñadora colombiana Marialena Villamil se alía con la industria militar. La diseñadora colombiana Marialena Villamil se unió a RPAMS para la realización de mascarillas especializadas con malla de cobre y tecnología militar. Villamil, con su taller, es la encargada de la totalidad de la fabricación y el mantenimiento de los más altos estándares de calidad. Tenemos también el encuentro Fashion Online, que celebra su edición 2020 en Chile. Pasado 9 de julio, el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago celebró la segunda edición del seminario Fashion Online. Un encuentro que busca dar a conocer estrategias, tendencias, innovaciones y nuevas tecnologías del mercado de la moda y la belleza en el canal online a nivel internacional y local. Continuando con Fashion Network, audacia y genialidad este domingo en la semana masculina de París. Sabemos que esta era una temporada de menswear puramente digital en París, pero fue agradable ver a un diseñador intentar organizar algo parecido a un show. Esto con el danés Henrik Wipskow. La inspiración de Henrik fue El Fuego, su visión sobre la renovación y los resultados fueron oscuros pero gloriosos. Trajes de estampados florales en poliéster reciclado y algodón orgánico, camisas de trabajo erráticas teñidas con tintas y estampados fundidos entre sí. Leemos la Cámara de la Industria del Calzado lanza dos charlas online para capacitarse. La Cámara Argentina de la Industria del Calzado, SIC, brindará nuevamente una serie de charlas virtuales orientadas a quienes quieran mejorar su labor dentro de la industria en medio de la pandemia del coronavirus. Tenemos Dior Homme Menswear de la mano del artista ganés Amoako Boafu. La casa parisina se centró en el arte de las ideas del pintor nacido en Ghana Amoako Boafu. Este video de Dior comienza con una playa costera atlántica en África. Antes de llegar hasta el estudio de Boafu, un ilustrador y pintor autodidacta cuyo retrato gestual tiene un sentido revelador de orgullosa humanidad capturada cómodamente. De este modo, la última colección Primavera-Verano es una reunión del director creativo de Dior Men, mejor conocido por su serie Black Diaspora. Pasamos a otra noticia. El Salón Playtime propone una edición 100% digital. Los días 4, 5 y 6 de julio, el Parc Floral de París debería haber sido escenario de la edición número 27 de Playtime París, el salón profesional dedicado a la moda infantil. Sin embargo, su organizador ha decidido anular esta edición frente al impacto de la pandemia, especialmente por los viajes internacionales. Por lo tanto, ya no se dará el aplazamiento para septiembre que se había mencionado antes y sus ediciones en Nueva York y Shanghai también han sido anuladas. También de Fashion Network, la firma argentina de indumentaria Salvaje City lanza su nueva línea de maquillaje para hombres. La firma argentina de indumentaria masculina Salvaje City lanzó su línea Male Grooming, con maquillajes para hombres que ya se pueden conseguir online en la página oficial de la marca. Leemos ahora a Luef. Luef escribe la historia de la artesanía moderna. Luef ha demostrado por qué está entre las marcas emblemáticas y comprometidas con la moda, pase lo que pase en el mundo. Al definir con los diseños de Jonathan Anderson, su director creativo en la semana de la moda Hombre de París, la historia de la artesanía moderna. En otra noticia, Isi Miyaki y un garón clásicos sin complejos. Aún sin público, sin objetivos, sin pomposidad y sin los esperados aplausos, la moda sigue girando con el impulso digital, como se ha visto en la segunda jornada de la semana de la moda Hombre de París, aunque no todas las firmas lo han hecho al mismo ritmo y con el mismo compromiso. De la misma web, Paloma Spain manda en París con su poder poético, naif y sexual. El confinamiento le ha servido a Alejandro Gómez Palomo, alias Palomo Spain, para volver a sus orígenes y presentar en París una colección bajo el poder de la naturaleza. Un trabajo poético, íntimo y naif, la par que es sexual en la que utiliza la flor como referente de vida. Tenemos Panama Fashion Week, confirma su edición digital en octubre. La Panama Fashion Week es la más reciente edición al portafolio digital de las semanas de la moda en Latinoamérica. La organización del evento confirmó esta semana que su edición 2020 se realizará de manera virtual el próximo mes de octubre. En otro titular, Inditex va por la tienda online de Zara en Chile y destaca su desempeño digital en Argentina. El gigante español Inditex mantiene su apuesta por Sudamérica y tras concretar entre mayo y junio su salto al canal online en Argentina, Uruguay y Paraguay a través de Zara, se encuentra afinando los últimos detalles de su desembarco digital en el mercado chileno. Tenemos también de Fashion Network.com la colombiana Toto apuesta por las prendas de protección para su reactivación. Toto continúa con su reactivación económica de la mano de la ropa de protección. La empresa que en estos momentos estaría preparando para la temporada escolar de mitad de año, anexa una nueva línea en su cartera, Element Block. También el Ciberlunes registra un crecimiento del 330% en Colombia. La primera edición anual del Ciberlunes que se celebró del 3 al 6 de julio registró un crecimiento del 330% en sus ventas frente a la misma fecha de 2019. Durante el fin de semana, el portal superó el millón de visitas tal y como estaba presupuestado. En otra noticia, los locales de Indumentaria y Calzado de Buenos Aires abrirán sus puertas tras la cuarentena estricta. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires informó que las autoridades del gobierno porteño le notificaron que se procederá a la reapertura comercial en la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 18 de julio, día al que finaliza la cuarentena estricta en el área metropolitana de Buenos Aires. En otra noticia de Fashion Network, último día de la semana digital de la moda masculina de París. Pronto será una gran película. Abby Hoffman llamó a su reveladora autobiografía de agitación política en la década de los 60, Soon to be a Major Motion Picture. ¿Qué quiere decir? Pronto será una gran película. Un buen título para el último día de la temporada de moda masculina en París el lunes. Pasamos a la pasarela de novias Atelier Couture. Cancela definitivamente su edición 2020. Atelier Couture, la pasarela nupcial dedicada a la confección artesanal de vestidos de novia, ha decidido cancelar su edición 2020 después de posponer su celebración en dos ocasiones. También Dolce & Gabbana se zambulle en el mar azul de Sorrento por la semana digital de Milán. La firma Dolce & Gabbana se zambulle en las cristalinas aguas del mar de Sorrento con su colección masculina presentada este miércoles en la semana de la moda de Milán, celebrada de forma digital como consecuencia de la pandemia del coronavirus. También tenemos Etro, marca la primera pasarela en vivo desde el confinamiento y se inspira en el Viejo Oeste. Finalmente, después de 15 semanas de confinamiento en la pasarela, Etro organizó el primer desfile de moda en vivo en Milán el miércoles ante un público enmascarado real y ya no virtual que practicaba el distanciamiento social. En otro titular, Walmart Chile lanza un sistema de acceso preferente para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia. Walmart Chile continúa en la búsqueda de soluciones innovadoras para facilitar el proceso de abastecimiento de la población en medio del avance del coronavirus y anuncia la implementación de un sistema para agendar vía web la visita a toda su red de supermercados en formato líder, express de líder y super bodega. Leemos ahora, Pitu Uomo da espacio al estilo más sostenible en la moda. A partir de este jueves, la feria de moda masculina italiana Pitu Uomo presenta el estilo sostenible, un espacio que tiene como objetivo documentar el proceso de sostenibilidad en la que los diseñadores están inmersos. Un movimiento decidido a promover el cambio en el mundo de la moda. Continuamos con Fashion Network. El grupo Éxito presenta su nueva colección con Esteban Cortázar. El grupo Éxito, por medio de su marca saludable Taek, presentó la nueva colaboración con Esteban Cortázar. Una colección de 67 referencias para hombre, mujer y unisex, además de accesorios que han llegado a las tiendas este miércoles 15 de julio. Pasamos a la semana de la moda de Londres, confirma sus fechas de septiembre. El Consejo Británico de la Moda ha anunciado que la semana de la moda de Londres se llevará a cabo del 17 al 22 de septiembre, con una combinación de actividades digitales y eventos físicos. Tenemos también la Fashion Week virtual de Milán. Celebra la alegría y la vitalidad. La Milano Digital Fashion Week comenzó el martes, dominada por el video de Prada. Milán es moda y la moda es Milán, dijo el alcalde Yuspek Sala, inaugurando esta semana masculina virtual durante una videoconferencia. Sería inútil tratar de volver al negocio habitual. Debemos buscar una nueva normalidad, una normalidad diferente, dijo recordando la difícil situación económica italiana en esta salida del confinamiento. Veamos también de Fashion Network las miradas cruzadas de Prada. Prada fue uno de los platos fuertes del primer día de la semana de la moda digital milanesa. En esta fase de crisis ligada a la pandemia del COVID-19, la directora artística Musia Prada se centró más que nunca en la identidad de la marca, ofreciendo un armario muy bello compuesto por elementos esenciales atemporales de impecable simplicidad. Dominada por una paleta negra, blanca y gris, la colección pasada por el filtro de cinco visiones diferentes resulta múltiple y diversa, y en última instancia mucho más sofisticada de lo que parecía. También de Fashion Network, Uniclo se separa de la ropa de alpaca. La cadena japonesa de prendas de vestir Uniclo anunció el pasado 14 de julio que cesará de comercializar prendas de alpaca debido al video revelado a principios de este mes de junio por PETA, la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, donde se exhibe un supuesto maltrato hacia estos animales en Perú. En otro titular, Silvia Cherassi sigue con su calendario y presenta su Resort 2021. Silvia Cherassi apuesta por la continuidad de su empresa y sus talleres y presenta su colección Resort 2021 en el calendario inicial. Con su veintena de looks, Cherassi sorprende e invita a soñar con un mejor futuro y un sinfín de días bajo el sol. Leemos ahora, Sara y Adidas se unen al top 10 de las marcas que más compran en Colombia. Las enseñas europeas de moda e indumentaria deportiva ganan terreno en Colombia y se cuelan en el top 10 de las marcas de ropa que más compran los colombianos, según un estudio del tiempo. Sara y Adidas son las únicas firmas extranjeras en el exclusivo ranking. Tenemos también Fenty presenta una colaboración de zapatos con Amina Muadi. Tras meses de espera, Fenty, la marca de moda de lujo de Rihanna, propiedad del UMH, y la diseñadora de calzado Amina Muadi han lanzado su primera colección colaborativa de calzado. En una última noticia de Fashion Network, la Fashion Week virtual de Milán pone en relieve la creación joven. Después de Etro, que comenzó el día con un desfile en vivo, el miércoles volvimos a ver videos en la plataforma de Milano Digital Fashion Week para revelar las colecciones masculinas de la primavera-verano 2021. Excepto por las marcas Lest Homes y Fabio 40, que ya están bien instaladas en el panorama de la moda italiana, este segundo día fue una oportunidad para descubrir nuevos nombres como MTL Studio y APN73, así como nuevos productos de jóvenes diseñadores presentes durante varias temporadas en el calendario milanés como M1992. Leemos ahora de Vogue.es, John Galeano coquetea con el séptimo arte en su última colección para Mason Margiela Artisanal. Nada se impondrá en el camino del proceso creativo para su alta costura de otoño-invierno 2020-2021 en Mason Margiela. El director creativo de la casa le pidió a su buen amigo y colaborador de la firma Nick Knight que crease un cortometraje inmersivo que bascula entre el thriller y lo confesional. Tenemos también de Vogue.es Bobby, el nuevo bolso de Dior que recuerda el amor del diseñador por su mascota favorita. Un básico de lujo ligado a un vínculo emocional que perdura, el del couturier por su perro Bobby. En otra noticia de Vogue.es, seis trucos de estilismo que aprendimos del desfile crucero 2021 de Prada. La última colección en solitario de Muncia Prada nos ha regalado una buena colección de trucos para incorporar en el look utilitario y sofisticado a nuestro armario. Esto es, los leggings negros van con todo. También el color de hoy que es el verde menta. Tenemos vestido princesa con zapatos planos, el cuello Peter Pan 2.0, el vestido camisero, el nuevo básico, y también abrigos rosas empolvados que no pasan de moda. En otra noticia de Vogue.es, doce formas de llevar la sastrería este verano, y no solo en reuniones formales. Algunas de estas ideas son anudadas, que es introducir el blazer por dentro del pantalón, en forma de vestido, en clave sport, tendencia vichy, entre otras. En un nuevo indicio de que las mascarillas empiezan a estar de moda, la revista Vogue presentó 100 ejemplares estéticamente agradables. La revista recomienda, entre otras, una mascarilla decorada con cuentas de Susan Alexandra. Pasamos a un titular con France24.com. Empezó la primera semana de la moda virtual de París. El mundo de los deslumbrantes desfiles de moda en Europa se traslada este año al formato digital. Este lunes, el nuevo paso fue dado en Francia, donde el afamado Paris Fashion Week fue testigo del surrealismo de la reconocida marca italiana Schiaparelli y la delicadeza onírica de Dior, que ofrecieron un espectáculo para espectadores de todas las partes del mundo. Atrás quedaron, al menos por ahora, las invitaciones exclusivas para presenciar los desfiles. Tenemos también de lavozdelafrontera.com.mx la moda avanza para reducir su impacto. Lanzan nueva colección de jeans fabricada con 50% de algodón de cultivo ecológico. También leemos de Amomama.es 5 errores de moda en tallas grandes y cómo evitarlos. Encontrar la ropa adecuada para el tipo de cuerpo de cada mujer puede ser una tarea muy complicada, pero existen algunos tips que pueden ayudar en esto. Este artículo presenta 5 errores comunes que las mujeres de tallas grandes cometen al momento de escoger vestuario. Estos son esconder el cuerpo bajo ropa holgada, vestir solo de negro, evitar las nuevas tendencias y el exceso de accesorios, entre otras. De la república.com Estas son las 5 apps y plataformas de belleza que puedes utilizar desde casa. Entre los servicios que podemos encontrar en estas plataformas está manicure, pedicure, cortes de cabello, depilación y masajes. Algunas de estas aplicaciones son la manicurista app Easy4U, La Femme, Confi, Masajes, AyudaTusalon.com Por otro lado de Glamour.mx 5 tendencias de belleza del 2020 que todavía estás a muy buen tiempo de seguir. Estas son doble delineado en los ojos, el wet look, sombras arcoiris, trenzas y más trenzas, glossy lips, entre otras. Leemos ahora del comercio.p maquillaje virtual. Así es la tecnología que revolucionará el mundo de la belleza. El uso de tecnologías de realidad aumentada que permite realizar pruebas sin necesidad de tocar físicamente el producto ayudará a los usuarios en el proceso de compra para las categorías de maquillaje y coloración más aún en el marco de la pandemia. Y en nuestra última noticia del día de MiBolsillo.com Google quiere eliminar el modo belleza en las fotos. Adiós piel clara y perfecta. La intención de la empresa de tecnología es forzar a los fabricantes a que sus cámaras respeten el aspecto real de las personas. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.